Por suerte tenemos muy buena relación con lo gastronómico de La Falda y hemos estado en contacto, el gobierno con ellos, tratando de manejar esta situación. Yo les explicaba que nosotros no podemos alentar a la rebeldía, porque los estados hay que respetarlos, los estados del gobierno, y esto es una decisión de nación y de provincia, ellos lo entendieron de esa forma, sin embargo nosotros apoyamos su reclamo, porque lo creíamos de esa forma, y lo expresamos en la provincia. Lo que pasó en la cumbre fue un acto de rebeldía, no sé las consecuencias que traerá, si serán judiciales o no, eso quedará derivado a la ley, pero bueno, por suerte en La Falda eso no ocurrió, pero sí hemos mantenido contacto con ellos y ellos nos han avisado que después del término de estos 14 días, ellos quieren su reapertura, que es algo que nosotros mismos ya hemos planteado en provincia, provincia nos aseguró de que sí, de que iba a pasar esto, que se iba a lograr la apertura, pero bueno, obviamente siempre existen los miedos por el crecimiento de casos, porque una cosa era lo que dirimía la otra. Así que bueno, estamos en este proceso, yo calculo que en esta semana se va a solucionar ese tema. Oye, repasamos algunos otros temas, uno tiene que ver con el servicio urbano de pasajeros, la expectativa era enorme en que en octubre volviéramos a ver pasar las unidades, esto estaba prácticamente terminando octubre y no ha ocurrido, y sabemos que ustedes han hecho gestiones al respecto. Sí, nos hemos juntado los cuatro intendentes, hemos trabajado este tema, hemos hablado con la empresa, hemos presentado una nota en la Secretaría de Transporte para una audiencia para pedir este urbano mixto interurbano, porque recorre las cuatro localidades, pero bueno, después con la noticia de que provincia habilitaba a los colectivos, pensamos que se iba a solucionar, entonces por eso no habíamos todavía recibido ninguna respuesta de esa nota, pero bueno, hoy sabemos que las empresas están pidiendo a Nación un subsidio más grande para poder trabajar con la limitación que va a tener los protocolos de trabajo. Entonces ahora hoy, dejó de ser la habilitación provincial, pasó a ser algo entre Nación y las empresas para tratar de dirimir esa situación. Pero mientras tanto seguimos sin urbano, digo. Seguimos lamentablemente sin urbano, a la espera, nosotros vamos a seguir insistiendo a ver si podemos abrir, nosotros entendemos que esto es un urbano que entra en cuatro localidades y por eso tenemos media potestad nosotros para asegurar la circulación, pero necesitamos siempre la aprobación de provincia. Javier, pasamos a otro tema que también empieza a preocupar, ha habido lluvias, sigue habiendo lluvias, pero no son suficientes, y lo sabemos, la emergencia hídrica, ¿no? Algo que sabemos que preocupa a los intendentes. Sí, sí, realmente lo hemos visto y en otras localidades cercanas están graves en esta decisión. Nosotros estamos analizando el tema de emergencia hídrica, la ordenanza de la falda tiene distintos grados de emergencia, y bueno, justamente estamos analizando, si bien nuestro dique hoy se encuentra con cúmulo de agua, estamos tranquilos con esa reserva, creemos que también tenemos que tomar una decisión para cuidar el agua, porque estamos en pos de una temporada que queremos que se habrá que tener, y tener encima de esto un problema con el agua sería algo catastrófico. Pero decir que hoy las reservas están cubiertas, estuvimos manteniendo charlas con la cooperativa también para la prestación de servicio, pero bueno, estamos estudiando a ver si por ahí entramos en una de estas alarmas de emergencia hídrica para que la gente cuide. La primera era, por ejemplo, el no lavado de veredas, no lavado de vehículos, esas son las primeras que se toman esas medidas, creo que vamos a incrementar en esto para trabajar y no tener una emergencia hídrica mayor a llegar a la temporada.